Música Y complementa la terciaruda Serra Junior Música 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 Drupれた Tonado Último Rápido Música Música Y complementa la terciaruda Estrella Fútbol Música 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 y bueno ahí está señores y señores los contendientes están en el encordado está todo listo para esta lucha que funge como nuestro platillo semifinal estamos a la espera del campeonato de peso completo de toluca los perros están divorciando en contra del curita en cuanto mister con los de la seña estaremos anunciando la primera caída de esta lucha no 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 y ahí tenemos al último latino en contra de un hombre de gran experiencia como lo es el chico malo el chico malo de la lucha libre de lucha libre y tenemos el castigo por parte de chico malo con este castigo el abrazo lo lleva a las alturas bien lo que hace ahora este que es último latino venía el aso viene el aso al cuello pero que también impide el hombre hoy infundado en este equipo blanco con azul y vivos en dorado de nuevo el castigo le repite la dosis este hombre que es el último latino que pide pista para volar pero no hay nada va a haber relevo y va a ingresar el primer relevo es entregado y va a ser el delfín dorado en contra de striker ahí está señores y señores grito de apoyo para rodos también técnicos gritan y gritan hay apoyo para las dos tercias está dividida la gente ahí vamos a ver quién es bueno se dan la mano ahí los gladiadores rudos se saludan entre ellos pero bueno ahí entre ellos es la cosa diferente ambos gladiadores el castigo del delfín dorado esquiva striker se va de largo ahí la jerocha la patada de reversa el robot en cuerdas pide foul cebra bueno cebra que es genio y figura aquí en donde se pare ese gran robo ese gran luchador va a volar el delfín no se quitó striker evadió evadió el vuelo así como invaden perdón como evaden impuestos los empresarios de algunos países no estamos hablando que sea de aquí ahí pidiendo el apoyo estrella que es por mucho el maestro de lucha europea cebajo cebra y ahí nuestro querido amigo cebra 7 el conteo 10 se está llevando se mete con toda la gente en contra de estos rudos ahí cebra ya es el que ingresa va en contra esta lucha cuantas veces la hemos visto hay pendientes cuentas entre estos dos en qué momento se dará la tan ansiada lucha de máscara contra máscara y yo a título personal creo que en cuanto se dé va a haber también retiro de cualquiera de ellos se va de largo cebra ahí viene el rebote en cuerdas es estrella dos mil de esta manera que engancha que saca que despide del encordado cebra juniors la mantequilla por parte de estrella va hacia arriba va el encordado no hay nada y ahí cebra sacando todos los ortimaños todas las ruedas todo lo que ha aprendido a lo largo de su gran carrera como luchador el de la didastia también tiene con queso y ahí la quebradora vuelta al mundo lo llevo de paseo estrella dos mil y ahora va uno más Madrid y cancún ha visitado en esa vuelta al mundo cebra juniors simplemente aplaudes chico malo y con la simple mirada se fue el chico malo va a ingresar ahora el último latino en contra de chico malo los gritos en contra de chico malo ahí viene chico malo que intentaba castigar al último latino que saca esa velocidad que aún queda en el rebote en cuerda se lo lleva con el enganche de nuevo viene el último latino buscando el enganche ahora si lo acierta al cien por ciento ahí está despachando a este que es el chico malo otro hombre de gran experiencia luchística striker y cebra juniors complementando a la tercia ruda lo va a llevar no lo iba a llevar al juego de cuerdas pero no le conviene a chico malo porque también este hombre gusta de ir al juego de cuerdas de volar de surcar los cielos y ahí va lo dicho están las alturas último latino la plancha de qué manera está respondiendo el hombre es la larga cabellera lo tiene ahí en la esquina vienen estrella y striker en contra de más bien el delfín y estrella en contra de cebra y su primo striker lo tienen los tienen de qué manera están castigando la tabla la tabla tiene se rindieron los hernández le están dando el triunfo al bando de los técnicos de qué manera se está acabando la primera caída ganadores de esta primera caída el bando de los técnicos bueno la primera ha sido técnica de qué manera estamos terminando esta primera caída y los tres hombres que han sido rendidos están bastante bastante contracturados se les ve muy bueno ahí metiéndose incluso con el señor que es chico malo comenzamos nuestra segunda segunda caída bueno señores y señores ahí cebra y un ya nos tiene acostumbrados en contra del público y pues bueno estaremos compartiendo también imágenes en nuestra página lucha libre entre nosotros en facebook instagram tiktok también andamos en el tiktok estamos en el instagram ahí viene estrella 2000 y estén pendientes porque tenemos función de triple a retro en la ciudad de toluca el próximo primero de marzo vamos a estar presentes la porquiza extrema regresa a toluca enfrentándose a los psycho circus y ahí este que es último latino castigado fuertemente por striker limpio a la casa el robo viene en contra este duelo me gusta también para tener una rivalidad importante estante striker en contra del delfín dorado lo echó para afuera el delfín el aso por parte de cebra júnior el castigo y el jarabe tapatío que le está bailando ingresa el chico malo a hacer lo propio y así así están dominando la segunda estos estos tres rudos que también son grandes y hicieron historia en la arena toluca y doble lazo en contra del delfín delfín y último latino no fueron partícipes en la arena toluca pero pues son de los que mayor experiencia tienen en lucha libre y pues bueno no digamos de estrella dos mil que es uno de los grandes referentes de la lucha libre toluqueña al lado de resplandor al lado de boomerang a quienes les mandamos un fuerte abrazo fuego júnior ni que decir hay grandes grandes nombres los gemelos fantásticos que también los hemos visto en muchas ocasiones en esta en este recinto como lo es el halcón galáctico castigo por parte de cebra júnior ahí en contra del último latino chico malo castigando a delfín dorado ya llevaron más bien se fue a las alturas cebra júnior en contra del último latino ahí ya lo subió dos tres cuatro cada vez más alto lo está llevando se nos puede marear el último latino no tiene striker está rindiendo la estrella perdón del otro lado delfín dorado lo tiene chico malo lo derriba le va a aplicar un cangrejo de esta manera le tiene se rindió no se ha rendido ya está rendido también delfín dorado y la segunda va a ser ruda ya es ruda más bien ganadores de esta segunda calidad ganadores de esta segunda calidad el bando de los rudos y pues bueno ahí está la segunda se empató la contienda striker sigue mermando a delfín dorado la patada de cebra júnior también ahí castigando al delfín dorado la mano en alto para los rudos el grito de si se puede para los técnicos bueno ahí se están metiendo con todo contra de cebra júnior que disfruta y disfruta bastante esto el grito de apoyo el grito de apoyo para cebra júnior el castigo de chico malo vamos a la tercera caída comenzamos la tercera tercera caída bueno vamos a la definitiva la que nos va a dejar un ganador en esta lucha ay chico malo chico malo en contra de estrella 2000 castigando en la esquina debajo del encordado los de la rivalidad aquí hay cuentas pendientes lo vimos hace 15 días ustedes lo pueden ver en nuestro canal de youtube el mano a mano que tuvieron cebra júnior y el último latino que está sufriendo que quiere máscara contra cabellera que quiere retirar este cebra al último latino y el último latino quiere el que sería el triunfo de su vida el triunfo más grande en su carrera a retirar y quitarle la máscara a cebra júnior y ahí viene el juego al de esquina a esquina por parte de este que es el chico malo en el esquinero ahora vemos a delfín dorado striker con apoyo del referí castigar del fin y ya su fiel ya subieron también al último latino tenemos una lucha llena de acciones por todos lados para donde volvemos a ver alguien está sufriendo castigo y ahí tenemos al delfín sufriendo en contra de striker también ahí a este cebra júnior en contra de estrella otro que tiene cuentas pendientes con estrella los van a hacer chocar los van a castigar con sus propias humanidades y revierten el castigo ahora vamos a ver estrella castiga a cebra va a haber un choque de trenes choque de mundo se dejaron ir y vamos a ver la estrella ahí están los tres rudos castigando abriendo el castigo es en contra de cebra mister con que hoy ha venido en plan rudo que va a haber más bien vamos a ver el final de contienda ya está por terminar esto bueno la patada de cebra júnior en contra de mister con lo atacan lo atacan al referí y los rudos se los van a llevar no esquivan se van en banda los rudos castigo para estos hombres y no bueno ya no saben ni en dónde está parado el referí qué hay qué hay qué hay están los castigos al por mayor chico malo sufre en contra del último latino y bueno ahí cebra pide un foul que no hubo en ningún momento no vio a ni quién lo se lo llevó es lo que está pidiendo mister con que le pide al público que apoye que diga quién gana y pues parece que la victoria o va a ser empate o en qué va a terminar la contienda hay que hacer el triunfo para los rudos el triunfo es rudo no supo qué pasó mister con está fuera de sí no sabe hacia dónde voltear no sabe ni a quién preguntarle y han ganado los rudos es oficial ganadores de esta tercera caída y de la lucha el banda de los rudos y va a hablar ahora este que es striker bueno bueno a ver se va a ver a ver a ver cabrón en balde en balde en balde tantos años en balde cabrón los latinos que hicieron nada bueno mira ya les voy a decir tanto aquí si son muy buenos luchadores y dicen que ganaron bien aceptan una revancha no les voy a decir al refe y que este que el otro porque están medio pendejos pero si ustedes son chingones si ustedes aceptan una revancha si de verdad son chingones si no tienen bien uno ¡hielo! 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 así de fácil ¡hielo! 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 Hielo! ¡hielo! La calidad no se mide, la calidad aquí está. Hay un intruso también, dentro de nuestro gimnasio, está hablando. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Fuera! 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 ¡Fu Ya lo tienes Y tú lo sabes Y tú, pinche greñudo Tú y yo tenemos cuentas Cállense Escobeta Bueno, qué manera de calentar a la gente También ahora viene Stryker Aquí no hay discusión El refiere nos dio el triunfo Sea como sea Ganamos, güey Bueno, ahí está No hay más que decir Hay un reto Una revancha Bueno Vamos a ver qué nos dice La promotoría Mientras nos preparamos Para la contienda Super estelar ¡Gracias!